En un carro te olvidó Te encontrabas sola dentro de tu calma Con tus tarpilleras, pincel y sol Buscando otros mundos que te perdieran A diecisiete años, mi cargador Te fuiste ese día y sin pensarlo Te gasté semillas de tu patrón Semillas de tu patrón Lábalos de kilos, quitarle campo Con tus tarpilleras, pincel y sol Ay, violeta Dime dónde, dime dónde te encuentras Ay, violeta Ay, violeta Dime dónde, dime dónde te encuentras Ubqueñausal mocone Buenas noches a los agarrar Ay, violeta Yo pa' recordar te escribo un poema Que en las cuerdas locas se hace la acción Se hace un poema y en la cora que va por los lados Es pa' que la escuchen con coro son Ay, violeta, dime dónde te encuentras Ay, violeta, dime dónde te encuentras Ay, violeta, dime dónde te encuentras